Coyoacán, lugar mítico de coyotes, aquí en la Ciudad de México. Coyoacán se origina gracias a la leyenda de la defensa de los coyotes. Ellos se encargaron de defender a la población de la invasión de los españoles. Lo que es ahora la fonoteca fue en su momento casa de Octavio Paz. Estamos en la plaza de Santa Catalina de Siena, un lugar histórico. Tenemos una capilla abierta del siglo XVI. Esta calle de Francisco Sosa antiguamente comunicaba a la Ciudad de México, Coyoacán, San Ángel, hasta el desierto de los leones. Nos encontramos en la plaza Centenario. ¡Gracias! 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 Lugares míticos de la Ciudad de México, aquí en Espacio Interjet.